La primera, voy a dar la información que yo tengo. De parte de Tigres, dice chileno, de parte de la selección chilena y de Igor Lichnovsky. Acá me dijeron una cosa, no hay forma que regrese. Dije, oye, ya se fue, el que no lo quería, es que no solamente es él. Hay otros tantos, pantalón corto y pantalón largo. A mí me dicen que no regrese, por nada del mundo. Viene la opinión y vamos a empezar a hacer el engranaje de todas las tuercas. En la semana, a Barrón le informan desde la pretemporada que Paunovic le agrada a Samir Caetano, pero que tiene que inflacar y van a traer al sargento Hierro, al preparador físico, para inflacarlo porque sí le agrada. También nos dicen en la semana, oye, Arón, allá desde la pretemporada, oye, pues ¿sabes qué? Le han llamado mucho la atención Luis Quiñones. Está raro, ¿no? O le llama la atención de verdad que ojalá sea cierto, o es, señor Paunovic, pues no tenemos nada más que ofrecerte más que esto, entonces es que rescátanos a esto. Y Paunovic agarra el reto y va a inflacar a Samir y va a sacar el prime de Luis Quiñones. Yo creo que no los han podido acomodar. Aquí viene otra información. A Samir lo han estado ofreciendo a cualquier equipo, Sudamérica, Europa, Ligas B de Europa, casi regalado y nadie lo quiere. No lo pueden acomodar. Lo han intentado desde hace más de 20 días. No lo pueden acomodar. Entonces, estamos empezando a tragarnos esa frustración de que, bueno, pues no tenemos de otra, no voy a traer al otro porque no quiero que tenga el otro. Juega con Samir y juega con Quiñones. No les extrañe que vayan a jugar a partir del 30 de junio. Yo creo eso. Buenas tardes.